Tú vas a conseguir la... Repelio fantasma usando incienso, verga, sabía que me faltaba, alguno traje incienso Usted si es la cagazo, me pasa por confiar en usted No, pa, traiga plata, traiga plata Este fue mi mayor error ¿Lleve termómetro? Ese todavía no, hasta que sepamos en dos ¿Cómo lo pongo ahí? No sé, a la E Agarre el termómetro Una linterna de estas, de abajo, potente de esta Esa, es un termómetro Y ese... Y llévese, bueno, usted me lo llevo yo, a ver Y llévese, o un proyector Positivo Te doy refri, voy a agarrar aquí el proyector Eso, ¿sabes qué voy a agarrar? ¿Y por qué no puedo agarrar esa linter? ¿De la E? Pues estoy dando ¿Qué le estaba dando? Ah, pereguido, a ver, se llama Kenny Petit Dice, repel al fantasma usando un incienso durante un ataque Y esa es jodida, o sea Solo tenemos una oportunidad de que... de hacerla Consigue que el fantasma camine sobre sal Consigue que el fantasma pague una vela Uy, pa, el fantasma me va a soplar la vela Menos mal, ojalá la casa tenga velas porque tampoco compramos El cuadro no vi dónde estaba, pero yo voy a asustar abajo Lo voy a apretar Bueno, ya, mutiémonos de acá Uy, ¿cómo es? Petit, ¿qué? Kenry, Kenry Kenry, Kenry, Kenry Kenry, Kenry, Kenry ¿La luz no se hiciste abajo? ¿Este de arriba se está acá? Eh, por aquí abrió algo Kenry, ¿estás aquí? ¡Uy! Menos tres Menos dos Está aquí Menos dos, acá, entonces está acá Esa es la primera puerta, ¿no? Dele la jota y póngala ahí Listo Menos vamos a traer equipo De una De una Mi petit, háblanos Si, uy, acá menos once Mi petit, muéstrate Ah, voy a ver si hay urbes Eso, eso le voy a decir Y para que mire si solo se ve caminando por estas cosas verdes en esa cámara Mi petit, muéstrate Eh, sí, sí, acá va a pasar por un proyecto ¿Cómo? Acaba de pasar por proyector 10-4 Entonces lo voy a anotar Lo voy a anotar Un pony Que deben o sumar activos cuando hay varias personas cerca Y mermarán tu cordura más rápidamente al manifestarse Desaparecen con menos frecuencia cuando están atacando Y el otro es un yurei, si mal no estoy Que básicamente tiene una gran influencia en la cordura Utiliza incienso Lo atrapará ahí temporalmente reduciendo la frecuencia con la que deambula Tenemos inciencia Inciencia Si, lo tengo yo Pero hay que guardarlo para la misión del ataque Aunque yo ahora no veo orbe Marica, marica Ay, lo vi Le pasó al lado Marica Le pasó al lado Qué susto, qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Claro, yo lo vi Es que yo lo vi también Eh, hay orbes Hay orbes Tiene como cachos No 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 lo vi Usted no lo vio Uy, no, para Yo definitivamente debe ser un yurei porque a usted lo atacó y vea como le dejó la cordura El piso Por aquí en el pasillito, sí O sea, como en el pasillo uno que por ahí venía Epa, pues ya O sea, como en el pasillo uno que por ahí O sea, como en el pasillo uno que por ahí Lo vio Qué cupa Qué cupa ¿No? ¡Suscríbete al canal! o sea, yo ya lo había visto, ya venía yo ya sabía de dónde venía mi idea era prender el incienso, no se prendía ese perro incienso, y yo ¡ay! el mechero tocaba prenderlo, prendo el mechero y tampoco y no, pues claro, me mató en esas sí, sí, ahí está bien y pero entonces ¿debo entrar y encender el incienso? lo que pasa es que sería jugárnosla porque podemos perder la partida claro, y es que yo ya tengo cero de cordu dos de cordu pues podría comer, comer a, este bueno, sí, ya tratarlo, creo que me vuelvan a la plata podría comerse las pastillas que hay ahí en la pastilla le sube la cordu ¿cómo me la como? con F clic, creo ahí le subió puede tomarse la otra, ahí no es me pregunto con eso no lo ataque eso y llevo el mechero llevo el mechero esto no, ¿cierto? no y le toca agarrar el incienso que está ahí tirado y uy, qué mentira ahora sí se está comiendo el crucifijo el cara de verga uy, perro, no, pero esperemos un momentico pille la sí, sí pero si comió un poquito el crucifijo el man entonces ahorita lo intentó atacar o algo cuando estaba saliendo, seguramente y no lo dejó el crucifijo agarre el la del incienso está ya tirado al lado mío déjelo prendido ese, yo creo eso y el incienso se prende si no ha cambiado y yo no creo con la F ¿cuál es este? téngalo en la mano en la mano no lo vaya a prender porque se gasta entonces es solo un uso ¿y cómo lo prendo? con la F pero yo le doy a la F y no se prendió pero yo creo que está huyendo yo le estoy dando a la F y no prendo ah, entonces debe ser con la E no le va a llevar, no le va a llevar porque seguro que es con la E no le va a llevar ¿y entonces qué hago? entro y entre y cuando el man lo ataque creo que yo lo alcanzo a ver antes a él le puedo decir por dónde viene y se tira o sea, prende el incienso aquí vea, haga esto va a hacer un poquito hasta el crucifijo es el crucifijo que hay entonces vea el man seguro creo que va a salir de la esquina de enfrente más o menos ¿de acá? no, de la otra de acá ahí entonces ¿qué pasa? cuando ataque cuando le ilumine la luz usted se echa para atrás al pasillo y prende el incienso y se lo tira me echo para atrás le doy a la E y lo tira con la G para que se queme ahí y ya usted se sube a esconder porque no quiero que lo maten o sea, la idea es solo intentar porque sí solo hay un intento mucho big y mid-by-te sac mi ka qué me y y y y y y y y Fuck you. Kenny Petit, ¿estás aquí? Kenny Petit, muéstrate. Kenny Petit, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? le dice. Y yo vi como usted se moría. Kenny Petit, muéstrate. Kenny Petit, ¿me escuchas? ¡Ay, sí viste! ¡Ay, salve, salve! ¡Ahí, ahí! ¡Eh, eh! ¡Tíralo, tíralo! Ya se desapareció el man, creo que ni siquiera fue un ataque, pero vamos a ver si sirvió. No, no lo agarro. ¡Ah, qué perro, bueno! Bueno, pues nada, ya sabe cuál es, ¿no? Ya lo marcó. ¡Qué susto! ¡Uh, y hoy es la Jota! El juego es cagado, o sea... Yurei, ¿cierto? Ajá. Orbez en la tercera prueba. Y ya, pues. Saliste. ¿Qué le digo? Y de cuatro es un cague de risa, párele olas. ¿Por qué es que los cuatro saliendo a correr? ¡Uy, perro, Jesús! ¿Cómo? Sí, bien, yo por eso le digo que a mí no me gustaba, porque yo ya sé cómo es eso, y no. Y es que le digo, yo he pasado por feas, a usted no le ha tocado nada feo. ¡Ay, era un Oni! A mí me ha pasado cosas que son, yo creo que una en un millón. O sea, literal, que me aparezca un pinche fantasma cantándome, así en la cara. No, era un Oni. ¿Qué? ¿Cuáles Orbez vio para...? Ahí no había entonces Orbez. Sí, yo vi algo, entonces no sé si fue el reflejo de la linterna. ¿Qué prueba faltaba? ¿Obez? Ah, para el Oni. No, para el Oni. No sé, no sé. A ver cuál era la prueba. Temperaturas heladas, medidor MF5, entonces... Pero yo créanme que vi cuando atacó y siempre se puso un 3. Bueno, no sé, está raro. ¿Qué haces el disco senador? Por Oghi por la historia, he hecho el disco senador Quéito Holina y también le guiillándoloolo con el disco nên el disco Hino impulso el disco ser développerado. Eh, vamos verse 2. kuí, por y como tenés, ser libero de la historia.